Los 6 mejores productos de Skyward Sword Switch He estado jugando The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom durante un tiempo y realmente me ha encantado. Es uno de los mejores juegos que he jugado en la Nintendo Switch. Las gráficas son impresionantes y la historia es muy intrigante. El juego es muy divertido y hay muchas cosas que descubrir. También hay muchos desafíos que mantienen la jugabilidad interesante. Me encanta que hay muchas opciones de personalización para que puedas hacer que el juego sea único. Además, el juego es muy adictivo. Recomiendo The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom a todos los amantes de los videojuegos. Es una experiencia increíble. Acabo de comprar el nuevo juego de Nintendo Switch, Leyendas Pokémon, Arceus. Estoy muy contento con mi compra. El juego es increíblemente divertido y emocionante. El diseño de los gráficos es impresionante y los personajes son muy realistas. La jugabilidad es excelente y me encanta la forma en que el juego se desarrolla. La historia es interesante y me mantiene entretenido. El juego también incluye algunos elementos de realidad virtual, lo que lo hace aún más emocionante. Me encanta la forma en que el juego me permite explorar el mundo de los Pokémon, y me siento como si estuviera dentro de la aventura. Me encanta este juego y lo recomiendo a todos los fanáticos de los Pokémon. He estado jugando Splatoon 3 por un tiempo y realmente me ha encantado. Es un juego de acción y aventura que me ha mantenido entretenido durante horas. El juego es increíblemente divertido y los gráficos son muy buenos. Me encanta la variedad de armas y personajes disponibles, y la cantidad de contenido es impresionante. El juego también es muy fácil de jugar, incluso para los principiantes. La jugabilidad es fluida y los controles son intuitivos. En general, me encanta Splatoon 3 y lo recomendaría a cualquiera que busque un juego divertido para jugar. Recientemente compré la colección de Lego Harry Potter para Nintendo Switch y estoy muy contento con mi compra. El juego contiene todos los títulos de la franquicia, desde el primer juego de Lego Harry Potter hasta el último. El juego es muy divertido y ofrece muchas horas de diversión. La calidad de los gráficos es excelente y los controles son muy intuitivos. El juego es muy adictivo y me encanta jugar con mis amigos. La edición estándar es una gran oferta, y una excelente manera de disfrutar de la franquicia Harry Potter. Lo recomiendo a cualquiera que busque un juego divertido para jugar con amigos. Acabo de comprar la consola Nintendo Switch con pantalla OLED de 7 pulgadas y estación de acoplamiento Joy-Con blanca. Estoy muy contento con mi compra. La pantalla OLED es increíblemente nítida y los colores son realmente vibrantes. El tamaño de la pantalla es perfecto para jugar en casa o en la carretera. La estación de acoplamiento Joy-Con blanca es muy fácil de usar, y se conecta a la consola con facilidad. Los Joy-Con se sienten cómodos en la mano y responden bien a los comandos. El único inconveniente es que los juegos no son baratos. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta consola a cualquiera que busque una consola de calidad. He estado jugando el remake de Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch y me ha encantado. La mecánica del juego es la misma que la versión original, pero con gráficos mejorados y una gran cantidad de contenido adicional. El juego es divertido, con puzles desafiantes y una gran variedad de personajes y misiones. La música es increíble y la historia es muy interesante. El juego es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de juego clásica con un toque moderno. Lo recomiendo encarecidamente a cualquier fan de la saga Zelda. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.